¡Bagué! ¡Es mundial! ¡Mundián! ¡Colombia! ¡Es mundial! ¡Qué buena ubicación! Saliendo con mucha potencia el corredor italiano. ¡Mírenlo cómo va! A toda máquina Andrés Cremaci tomando la línea sobre la zona sur. La salida para el corredor italiano. En segunda posición viene el francés. Se acomoda. Roger Clement tomando la salida sobre el codo de la zona norte de la pista. Se vienen acomodando para los primeros 200 metros. ¡Atención que suena la campana! El crujir del Netatlo viene marcando la última vuelta. Sale el italiano, Andrés Cremaci. Seguido ya con una luz de ventaja por parte del francés Roger. El portugués se ubica tercero, Joao Bronco. Y en cuarta salida Alberto Rivera viene pasando el italiano. ¿Y cuál es el tiempo extraoficial, mi estimado Chimo? 41, 99, 42. 42 es el tiempo número 3. Es el tercer mejor tiempo. El italiano se fue con todo. Como volador sin palo y dejó a todo el mundo regado. De manera que hizo 41, 42. ¡Es mundial! ¡Es mundial! ¡Colombia! ¡Es mundial!